Hola gente, estamos en Colinas del Caminante niveles 1-15, concretamente estamos en las estepas gélidas. En este corazón podéis llegar utilizando el waypoint de refugio dos espuelas y caminando un poco. Nos encontramos al NPC Cronista Alvin, que tras completar su corazón nos ofrece Cudia Saganel y también el kit de reciclaje rudimentario. Pues hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.